Con este vídeo vas a aprender cómo orientarte con ayuda de un mapa y del paisaje. Este método no es demasiado preciso, pero es rápido y fácil de poner en práctica, así que a menudo resultará suficiente. Para hacerlo, aprenderás a hacer coincidir el mapa con el terreno, usando puntos de referencia para que lo que queda a tu izquierda también lo esté en el mapa y lo mismo con todas las direcciones. Utiliza un mapa topográfico para hacer senderismo, preferentemente con una escala 1-25.000. Recuerda seguir los siguientes tres pasos para orientarte con la ayuda de un mapa y del paisaje. Localizar puntos de referencia en el paisaje, encontrar estos puntos en el mapa y orientar el mapa. Para comenzar, localiza algún punto de referencia en la zona. Mira a tu alrededor e intenta identificar varios elementos característicos del paisaje. Puede tratarse de elementos humanos como pueblos, edificios concretos o carreteras, pero también de elementos naturales como colinas o lagos. Buscar zonas que destaquen, como los límites de un bosque, un camino o un río, resulta a menudo más sencillo si estás en campo abierto. A continuación, trataremos de encontrar estos elementos en el mapa. Despliega el mapa e intenta encontrar los diferentes elementos que has identificado en el paisaje. Para ello, puedes ayudarte de la información que aparece en la leyenda del mapa. Por último, orienta el mapa. Cuando hayas encontrado los diferentes elementos en el mapa, gíralo de manera que apunte a los elementos del paisaje. Ya está, el mapa está orientado. Te encuentras aproximadamente en la intersección de los elementos observados. Gracias a este método podrás saber con facilidad cuál es tu ubicación cuando vayas por un camino o una carretera. Atención, un error muy común es sacar el mapa varias horas después de comenzar la ruta. Puede que ya sea demasiado tarde para ubicarte. Mira el mapa al comenzar la ruta y encuentra tu ubicación tantas veces como puedas. En resumen, para orientarte con la ayuda de un mapa y del paisaje, basta con localizar puntos de referencia del paisaje, situarlos a continuación en el mapa y, por último, orientar el mapa.